Mi fuerte, mi fuerte, querido, aquí te tengo en la sorpresa con este Draco de Paso. Esta gente lella y bonita, que tiene mucho que dar, ya yo no sé qué más decir, con estos músicos de miel. Comperito, comperito, Draco, la que estás acá, vamos a improvisar, compa, por la letra de la A. Yo sé que tú lo has practicado, compadre, le voy a aclarar, pero tú tienes una mente ágil y de facilidad. Porque tú, compadre, hermano, has puesto todo el gas y la gente está contenta en toda la comunidad. La gente con estas Dráculas se ha podido transportar y el puerto, compadre, hermano, se ha podido actualizar. El alumbrado también está adelante, siempre es fallar, que vivimos crínicos, Drácula, que le queremos quemar. Porque Drácula, compadre, algo le voy a aclarar, en el puerto y en el carabobo, que haces como mi papá. Mi papá, mi papá, es mi hermano Nicolás, que en este momento saldrá a apreciar, de estos pueblos maravillosos, empezando por libertad. No es lo más importante, mi papá no está echando, compadre, una completa idea. Si una vez que me trayesta, hoy sí me pudo ganar. Porque el otro día, compadre, no me ganó por guasar. No es lo más importante, de lo que vamos a hablar. Hoy, claro que me está ganando.